Hola muy bien a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en los zombies del Black Ops Cold War Hoy vamos a hacer un top de armas, las tengo ya por aquí, las 10 mejores de esta temporada 5 Que después del balance de armas ha cambiado un poco el meta, como ya habéis visto alguna como esta escopeta sigue estando ahí Aunque ya no está en el top 1, que antes estaba bastante claro Así que bueno, vamos con el top, aunque antes de eso recuerdo que si apoyáis el vídeo con un like, si os gusta y os sirve, se agradecería un montón Y bueno, vamos a hablar de sobre todo accesorios que están chetadísimos Ahora mismo que han puesto la nueva ventaja de percepción letal, que aumenta el daño a blindaje un 25% Pues en todas las armas lo que os voy a aconsejar es que pongáis lo que pongáis en cañón, pongáis este accesorio El de daño a blindaje, todas las armas tienen este cañón y está rotísimo directamente O sea, no tiene ningún sentido lo que han hecho con percepción letal Así que bueno, vamos a empezar el top no con este arma, sino con la segunda La M16, que es un arma que antes estaba muchísimo mejor, desde luego se nota que le bajaron el daño Y bueno, sigue estando bastante bien Lo que digo, aquí el cañón está el de más daño a blindaje Va muy bien en rondas altas sobre todo Es un arma muy lenta Para ser un fusil a salto le tenéis que poner accesorios sobre todo de aumentar velocidad de movimiento El cargador, el último, desde luego que es el mejor Aunque la desventaja es tiempo al apuntar con la mira más lento Pero no afecta mucho Entonces, un arma bastante balanceada, sinceramente No es de las mejores Por eso es la primera que he dicho Pero bueno Resumiendo, lo voy a hacer bastante en orden De la que considero la peor a la mejor Y bueno En el top 9 tenemos esta pistola La Diamati Que ahora mismo Con el daño a blindaje Y las duales Que tienen una barbaridad de munición Están muy bien esta arma Lo he dicho Sobre todo ponerle el accesorio este Del cañón, daño a blindaje Y en esta arma para llevarla con duales Controle el retroceso vertical Porque este arma Bueno Y la mayoría horizontal No tienen casi nada de retroceso Solo las ametralladas ligeras Son las que tienen un poco de horizontal Y tampoco mucho Aquí tenemos el accesorio de la mira láser SWAT Que este es el que más ventaja tiene de precisión al disparar desde la cadena Y sobre todo ponerle las duales Después continuamos En el puesto número 8 Tenemos a la Stoner Que también Otra vez Volvemos con el cañón Del daño a blindaje Y la llevo con esto Como las ametralladas ligeras Se les puede poner todos los accesorios LED de punto rápido Que para apuntar Es lo mejor El cañón de lancero Que es el del blindaje En la boca chanda De hecho Anulador SOCOM Que es la del control de retroceso vertical La Stoner no tiene casi retroceso horizontal Tenemos también la ametralladora ligera La MG82 Que no la he puesto en el top Que tiene un poco más de munición Tiene más cadencia Pero tiene menos daño que esta Stoner Entonces bueno Tiene más movilidad La Stoner también Un poco más Tampoco mucho Entonces bueno Para campear Que son para lo que sirven las ametralladas ligeras Realmente La MG82 La MG82 va mejor Pero la Stoner en rondas altas Puedes aguantar un poco mejor Entonces aquí Cada cual que decida Lo que le merece la pena Hasta la ronda 50 La MG82 irá mejor Y a partir de ahí La Stoner Pues por su velocidad Se notará mucho Que va mejor Cargador Como siempre El último El rápido de 125 Y después ya lo demás Lo que aumente la velocidad Sobre todo Sin tener una desventaja clara Que Modifique otra velocidad No lo he dicho Pero en este top Supongo que no estaré poniendo Mucho gameplay de fondo Si queréis que ponga más gameplay Para próximos tops Ya que seguiré haciendo Estos vídeos Si veo que tienen éxito Y tal Y los apoyáis un montón Dejando like Pues lo continuaré Haciendo Como me digáis Si queréis más gameplay De las armas Pues lo iré haciendo Tened en cuenta Que mientras más gameplay Más rondas tengo que hacer En zombies Más rato tengo que estar Y si veo que los vídeos No merecen la pena Pues No lo voy a hacer Evidentemente Vamos a continuar Que por aquí teníamos La fara Arma que Desde luego Ahora mismo Está al nivel De la peor escopeta Y eso que las escopetas Están muy rotas Igualmente Y como he dicho antes La La Wellington Si no me equivoco Estaba Muy rota Al principio En el juego Y la han bajado tanto Que Hasta la fara Está a su nivel Así que bueno Vuelvo a insistir En el cañón Del daño a blindaje Que con La ventaja de percepción Letal Va muy bien Y después Los accesorios Pues bueno Fusil de asalto Este a diferencia Del que he dicho antes Tiene una velocidad De movimiento Muchísimo más alta La fara Por eso la he puesto En el top Mucho más alto Entonces pues bueno Aquí podemos poner Los accesorios Realmente Que vayan mejor Al arma Antes que los que Modifiquen La velocidad Aunque la culata Le he puesto Tiempo de sprint A disparar Así que bueno Para que os podáis Guiar un poco Lo voy enseñando Todo Después Tenemos Dos subfusiles Y vamos a empezar Con la PPSH Que si no me equivoco Estamos en el top 6 Y bueno Subfusiles También les puedes poner Todos los accesorios Uno de cada Tenemos aquí otra vez La bocacha Que aumente eso El cañón Sobre todo Daña blindaje Y bueno A partir de ahí Lo que veáis mejor Aquí Si tuviese Desbloqueados Todos los accesorios El último Desde luego El tambor De 50 O también A este Le podéis poner El tambor De 71 proyectiles Porque con La ventaja De Presti En zombies Realmente Ese menos 42% De desventaja De rápido De recarga No se nota Con Presti Así que bueno Merece la pena Porque realmente Aparte de llevar 71 proyectiles Cuando la mejoras Tienes mucha más munición Entonces Ahí se nota muchísimo Después Bueno Por aquí tenéis El mango Y la culata Pues también Lo de siempre Si Mientras más aumentáis La velocidad de movimiento A partir de la ronda 55 Que es cuando Los zombies Ya van A muerte Corriendo Pues más Podréis esquivarlos Que realmente Un subfusil Es para lo que sirve No para campear Después Tenemos por aquí La Mac 10 Que a muchos Os sorprenderá Que esté En este puesto Por delante Incluso De la PPSH Pero Vuelve a ser Lo mismo Tiene Mucha Cadencia Y daño De cerca Y es que Con el Cañón este Del daño A blindaje Y con la ventaja De percepción Letal Es que No tiene Mucha munición Pero está Muy roto Le tengo puesto El cañón De 53 Si tuviese Desbloqueado Le pondría Este El cargador Rápido Que con Presti Esto va Volando Literalmente Y ya con la mejora Tiene Cargadores De 70 y pico 80 balas Creo casi Está Rotísima Hasta Mac 10 Directamente Y bueno Entramos en El top Ya 4 Y con esto Vamos Ya Empezamos Con las escopetas Empezamos Con esta La Hauer 77 Que Hace Un par de semanas De la temporada 4 Era mi favorita Le han bajado Tanto Entre Disminuirle El cargador Disminuirle La velocidad De recarga Le han disminuido Hasta el alcance O sea Este arma La han dejado En la peor escopeta Pero sin ninguna duda Y es la que menos munición Tiene O sea No tiene sentido Lo que han hecho con ella Aún así Sigue estando En las mejores armas Pero No tiene sentido La comparación Que tiene Con las otras escopetas Es que Literalmente No tiene sentido Así que bueno Otra vez El cañón este Como había dicho al principio Daño blindaje La bocacha Que no se la he puesto Pero porque a las escopetas Solo le puedes poner Cinco accesorios Así que prefiero Llegarle El cuerpo este El cargador Pues el de ocho proyectiles Que como ya he dicho Le bajaron Uno de munición Pero cuando la mejoras Al máximo En En zombies Que en vez de tener Dieciocho balas Ahora tiene Diecisiete Que esa mejora Creo que ya fue En la temporada tres Pero bueno No entiendo Por qué se lo hicieron Porque una bala menos Lo que le ha fastidiado Más a este arma Es que Eso Que aunque lleves Presti Se nota un montón Que recarga Más lento Y encima recarga De dos en dos balas En vez de De cuatro en cuatro Como antes Y después bueno Tenemos el mango Y la culata Pues Las últimas Pasamos Al top tres Y por aquí tenemos Si no me equivoco Me quedan Las dos escopetas Si es que directamente Las escopetas Están En el top En el top tres Las tres A pesar de que La Hauer Mucho no me convence En ese top tres Pero bueno Y a cada cual Que decida Y bueno Volvemos a tener Cinco accesorios Así que la mira Por supuesto Que da igual En zombies La bocacha Reduce la dispersión Al apuntar con la mira Le he puesto esa Porque la culata La maratón Es la mejor Pero la desventaja Es precisión Al disparar Desde la cadera Entonces Con esa bocacha Realmente Aumenta muchísimo Aún así La precisión El cañón Daña blindaje El cuerpo Aumenta la frecuencia De aparición de restos Le podéis poner Ese O como con la percepción Letal Ya aumenta mucho El daño O sea La frecuencia De lo que te dan De restos Lo aumenta La ventaja Entonces le podéis Poner cualquier Otra Otra mira láser O sea De cuerpo Tampoco es que haya Ninguna Mucho mejor Le podéis poner esta Precisión Al disparar Desde la cadera Y ya Vamos Disparando Desde la cadera Estaría rotísima Después El cargador Pues el de 12 proyectiles Que mejorándola en zombies Si no me equivoco Pasa a 24 balas De cargador Y recarga De 4 en 4 Así que muchísimo mejor Que la Hauer Y después La mejor escopeta Como ya os podéis esperar La Sweet Sweeper Básicamente Porque tiene Un montón de munición Es la escopeta Que menos daño tiene Pero tiene Más del doble De munición Que la Hauer Y la otra Y no hace La mitad de daño Hace más Incluso Entonces Es la que más merece La pena Sin ninguna duda Recarga De 5 en 5 balas Los cargadores Cuando la tienes mejorada Son de 48 O 46 Una barbaridad O sea No tiene ningún sentido Toda la munición Que tiene Este arma Para el daño Que tiene Directamente Otra vez El cañón Daño a blindaje Y después Todo lo demás Pues bueno La culata Le he puesto esta Pero es por la variante Realmente Le pondría Lo mismo La culata Maratón Igual que la otra Escopeta Lo hubiese puesto Si Lo tuviese Y la bocacha Le pondría El cono De fogonazo Y bueno Siempre que intento Poner El accesorio Ese Se bloquea El juego Así que Vamos a volver A entrar En el juego Mientras Termino el vídeo Espero que os sirva Mucho para esta temporada Cuando vuelvan a traer Otro balance De armas Que seguramente Será para mitad De temporada Pues si cambia Mucho El meta De las armas De zombies Ya traeré Otro vídeo Si queréis Un vídeo De armas De multi También os lo puedo Traer Si veo que El vídeo Este Lo dicho Os gusta mucho Y si dejáis like Se agradece muchísimo El apoyo Ya sé que insisto Mucho en eso Pero es muy importante Para el canal Así que Por eso lo hago Y pues nada Muchas gracias a todos Y hasta la próxima